Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco Sin darme cuenta me ha hecho otra persona y ya no me conozco Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas Que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierdan Hay algo en ella nuevo, diferente, lluvio y peligroso Serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo Será el perfume que al andar depende de su piel de sedar Será mi mente que no la comprende pero la desea Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera en ser en las demás No se dice dónde tienes, ni sé para dónde vas Sé que cuando no estás cerca a mí, todas las cosas van mal Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Cuando la pruebas quieres repetirla siempre sale a poco Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata pero nunca dejas Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera en ser en las demás No sé ni de dónde tienes, ni sé para dónde vas Sé que cuando no estás cerca a mí, todas las cosas van mal No sé no estás cerca a mí, todas las cosas van mal